¿Sabes qué es el trabajo infantil? El trabajo infantil es todo aquel que priva a los niños y niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. El trabajo infantil es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral de las y los niños, ya que interfiere con su escolarización, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado. Es responsabilidad de todas y todos sumarnos por una sociedad sin trabajo infantil, donde las niñas y niños tengan oportunidades de desarrollo, salud, educación y una familia con capacidades de cuidado responsable. Digamos no al trabajo infantil. Unidos somos grandeza. ¡Gracias! ¡Gracias!